Extremadura conservará su orquesta sinfónica. Esto ya de por sí es una buena noticia. Tras los vaivenes de los pasados meses y las declaraciones cruzadas entre miembros del gobierno y de la orquesta, la opción de cerrarla parece que ha sido totalmente descartada y nosotros nos alegramos por ello. Es cierto que el precio por seguir en funcionamiento para la orquesta de Extremadura no va a ser bajo. En primer lugar, los miembros de la orquesta van a tener que apretarse el cinturón, al menos durante los próximos seis meses, con una reducción importante de su jornada. Se eliminan varias figuras del organigrama técnico y se crea una programación más austera, pese a que desde la consejería aseguran que se mantendrá la calidad de las intervenciones de nuestra orquesta. El elenco de músicos no se va a reducir, actualmente consta de 55 intérpretes, pero en lo que también se va a reducir gastos, no se lo pierdan, es hasta en partituras. Vamos, un plan completo de ajuste que pretende que la deuda que casi llega al millón de euros sea subsanada en gran medida este mismo año. Al final, como decíamos al comienzo, pese a los recortes, a las acusaciones veladas al anterior ejecutivo socialista de mala gestión, pese a las polémicas, debemos congratularnos de que la orquesta siga adelante. Ahora es la oportunidad para que se popularice, para que, gracias al apoyo que había recabado durante estos meses, en los que ha estado en la incertidumbre, fidelice a los aficionados a la música sinfónica y, sobre todo, a quienes aún no son tan aficionados. Deseamos mucha suerte a la Orquesta de Extremadura en esta nueva etapa, que se le abre con estrecheces, claro, pero con la oportunidad de ser la vanguardia de la cultura extremeña y de acercarse a todos nuestros pueblos y ciudades y a demostrar que hay un motivo de peso para no cerrar nuestra querida orquesta.